Y tengo orgullo para mí de encargar a mí con mi primo Jerry, de tour con Albert, lo que trata de musical y el show. Nos está trabajando para el background music, nos está trabajando para el show, cuando está en sorpresa, algo más bonito en cada uno. Nuestro comentario de mi vida pasado está increíble, y me gustaría que lo puedo poder adelantar por su mes, constantemente, y tengo orgullo para mí, siempre me deseo, tengo orgullo para mí de siempre que pueda contar conmigo, siempre lo que me dispuesto para cooperar conmigo. Es más como un privado, es como un gran gran. Es algo muy grande, siempre me gusta pensar, lo que nos haces, y me gusta mucho, y me gusta mucho, y me gusta confianza, y me gusta mucho, y me gusta mucho, y me encanta especialmente de música, y también me gusta cantar un par de canciones día y noche, para deleitar el público presente, y me gusta nada más de visita, me gusta mucho, y me gusta el pueblo entero. Para mí el show es algo inolvidable, es algo diferente, es algo, cuando te sale, cuando te gusta mucho, más relajado, más pasapredo, es un comentario increíble, que me gusta mucho, y me gusta mucho, y no perdas el show aquí.